No, mi hijito, vámonos a la cumbia, oye Esta noche, qué tan, qué tan Papá támelo, perdón Esta cumbia Esta noche, qué tan Eatale el sabor, mi Ray Rica cumbia Venga, faigo Venga, bonito Todos mis canales con las manos en el aire Todos mis canales con las manos en el aire Todos mis canales hueva, hueva, hueva listo sea la hora para ser de sola la cancha madrilla, siempre se descontra pura cancha hueva, pura cancha hueva pura cancha hueva, se es la hora estas en la frecuencia de j.j.tv Vámonos a bailar, vámonos Venga, venitos Venga, Guadalupe, metiste en nuestro camino Bonito encantador Hoy perseguiremos Todos los patáticos, bonitos, perros Viene pa' que baile Eche, el pato, chamaco Y todos mis canales ¡Ahora! ¡Bónicos, bóneles! ¡Sí, señor! ¡Échale, chicargas! ¡Échale, chicargas! ¡Ahora! ¡Échale, chicargas, superkairos! ¡Ahora! ¡Vamos a bailar, sabroso! ¡Vamos a bailar, mira nomás! Y su acompañante ¡Chicargas, superkairos! ¡Chicargas, superkairos! ¡Ahora! ¡Qué gran encantador! ¡Báilenos! ¡Vámonos, compadres, del sabor! ¡Pura en Catahuelma! ¡Pura en Catahuelma! ¡Sí! ¡El gran encantador! ¡Súbele! ¡Ca-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! ¡Echela, pato! ¡Cu-cucu! ¡El consejo! ¡Venga hasta el barrio! ¡Venga, patito! ¡Chajón! ¡El gran encantador! ¡Échale, consejo! La cumbia para bailar y gozar Para hacer la banda de calda del barrio Ahora cumbia, cumbia, cumbia Que no baile el eje porfirio Y su amor DJ la pompi En nalguitas de batería de carro Mira nomás, que se mete Humberto Pirata Viene, viene, viene para todas las banderas solidarias Ah, me dio Humberto, bebe leche bocho Échale pompis, échale pompis Eh, eh, ya llegamos El gran encantador Humberto Pirata Venga el sol Se llama la poesía y querota Dica cumbia El gran encantador Vamos a bailar perrón Vamos a bailar perrón Cumbia Cumbia Échale los guanzamanía Sí, señor Señores, sí, señores Como en San Luis Como en San Luis Soto, sí El gran encantador Ay, ay, ay Ya llegó Lupita Pura cancha hueva Pura cancha hueva Lupita Lupita Ay, güey Dica, 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 dica cumbia Vende para todas las banderas Que te pide la banderas Que te pide la bandera 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 Se pide la bomba Se pide la bomba Toco, tococo, tococo La bandera Sí, pónese Venga Quítate, Kevin Quítate, carbo Pa' que sabíamos que ibas a tocar Guanzos de la defensa Te podían fallar Pare, y el mamón bonillo Podés llegar con el mixto Chuli Altefa Rony Con ruchis hasta aquí Podés llegar a dañas guanchis Toda la guanzomanía Toma, moto, chicarga Pura cancha hueva Que, que, que El sabor Cumbia Echa, echa Cumbia Encantador Cumbia 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 Roberto Guzmán Sabor Venga, barrito, venga Venga, venga, venga Que lo bailes, que lo goces Vamos, vamos, vamos A los copadres De sabor Amor Echa, le Motívate, motívate Vamos, mis canales Vamos, mis canales Con las manos en el line Vamos, mis canales Con las manos en el line Pura cancha hueva Pura cancha hueva Pura cancha hueva Sale, sale A ver si fueran pa' chambiar A ver si fueran pa' chambear Y con rica Disco huevo Humberto 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 Blanco Súbale 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 Sí, señor Ahora Venga, paga, paga el sabor Pura cancha hueva Pura cancha hueva Echa, le diga y la popis Pura cabezado Pura cabezado Pura cabezado Pura cabezado Pura cabezado Inje Porfirio ¡Venga, paga, 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 paga! ¡Venga, paga, 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 paga! ¡Venga, paga, 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 paga! ¡Suscríbete al canal! Suscríbete a mi canal J.8 TV